No se pudo ver el resultado, pero ¿qué sensaciones te deja el partido? Una sensación buena, creo que estamos mejorando. Los chicos jóvenes se están acoplando al juego que pide el profe. Creo que poco a poco vamos a sacar los resultados que nosotros queremos. ¿Crees que hoy Muni mereció más? Sobre todo por lo que hizo en el segundo tiempo. Sí, creo que merecimos más. Creo que en el segundo tiempo tenemos más oportunidades que ellos. Hoy una de concentración, pensamos que iban a botar la pelota a los panofacturas, pero vamos a mejorar en eso y más adelante yo creo que van a tener muy buenos resultados para nosotros. ¿Qué importantes son esos detalles? Hay partidos que se pierden por detalles, como el de hoy. Creo que se termina desconcentrando la defensa al momento de esperar que cobren el play y viene el gol de Melgar. Sí, son detalles. Te pasan en las pelotas paradas, en una jugada que nosotros pensamos que iban a botar, pero eso se corrige durante la semana para seguir aprendiendo. Cuando tenemos, somos muchos jugadores jóvenes, hay que darle esos detalles que vayan aprendiendo poco a poco. ¿Cómo afrontar esta respuesta a una derrota a un partido tan difícil en Binacional y en la altura de Juliaco? Nada, prepararlo durante la semana. Creo que el profe nos dirá qué vamos a hacer allá y estamos convencidos de que poco a poco vamos a sacar muy buenos resultados. Yo me veo con un buen resultado. Si no es una victoria o un empate, algo no vamos a creer. Creo que...